¿Por qué no pienso sin sufrir? ¿Por qué no hay de pensar en mí? Yo quiero amar, quiero esperar a que allá, en algún lugar, te puedo hallar. ¿Por qué no hay de vivir en mí? ¿Por qué no hay de sentir tu amor? Yo quiero amar, quiero esperar a que allá, en algún lugar, te puedes hallar. Quiero sentirte, quiero atraerte aquí. ¿Por qué no pienso sin sufrir? ¿Por qué no hay de pensar en mí? Yo quiero amar, quiero esperar a que allá, en algún lugar, te puedes hallar. Quiero sentirte, quiero atraerte a mí. ¿Por qué no puedo amar? ¿Por qué no hay de pensar en mí? ¿Por qué no hay de pensar en mí? Gracias por ver el video